Hola, hola, mis dulzuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, pero súper bien, que les vengan en gran manera, esperando que tengan un día lleno de paz, mucha positividad y mucha amor en el nombre de Jesucristo. Mis dulzuras, como ven en el título del video, acomódate por ahí, busca palomitas, busca lo que tengas a la mano, un juguito, un refresco, un chocolate, un café, lo que sea, mis dulzuras, porque le voy a estar contando mi experiencia de mi parto por cesárea, duele o no duele, y luego también le voy a explicar cómo fue todo mi proceso para la preparación, porque me preparé para no tener más hijos, que si duele, que si no duele, le voy a contar mi experiencia, les voy a contar esto, pero no para que se asusten mujeres, cada una de ustedes va a tener que experimentar esto, mis dulzuras, pero yo les voy a explicar cómo fue que me pasó a mí. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. Bueno, lo primero es que les voy a comenzar a contar, yo di a luz en un hospital militar, porque, en el hospital de las Fuerzas Armadas, ahí yo di a luz a Robaylin y también a Javer, ahí atiende muy bien, gracias al señor, es un hospital público, pero atiende muy bien, ahí yo me atendí todas mis citas con Robaylin y con Javer también, todo estuvo bien hasta el final de mi embarazo. A mí me hicieron la cesárea a las 38 semanas, con tres días, cuatro días, no me recuerdo bien. Entonces, mis dulzuras, yo fui a un chequeo normal, yo fui a un chequeo normal, me tocaba cita, pero el día anterior yo tenía dolor, un poquito de dolor. Entonces, nada, me esperé hasta el otro día, que fue un error mío, porque la doctora también me dijo que yo no podía aguantar dolor, pero bueno, pasó todo, gracias a él, al bebé no le pasó nada. Cuando yo llegué allá, que fue que me enviaron para allá, porque supuestamente salí con la azúcar alta, la doctora, que es la que se encarga de verificar si tú tienes la azúcar muy alta o lo que sea, pues, ella me dijo a mí que tenían que ingresarme porque yo tenía diabetes. Ay, Dios mío, fue una de las cosas que me puso bastante tensa y bastante nerviosa al final de todo. Entonces, cuando ella me dijo así, ella me dijo, hay que ingresarte de urgencia. Me pusieron los suelos, me pusieron todo, me subieron para arriba, para la sala donde me iban a operar. Allá se me metió la depresión.com. Allá me puse a llorar y a pensar, ay, que se me ve, le pasa algo, que es que lo... Y allá, pues, me dijeron, me comenzaron a alentar las enfermeras, las doctoras y todo. Me dijeron que no me preocupara, que mi bebé estaba sanito, que hay niños que nacen a las 37, a las 36 semanas y no le pasa nada. Así que mi bebé va a salir sano, comenzaron a motivarme y yo, pues, me sentí muy, muy bien después de todo eso. Entonces, mis dulzuras, yo estaba ya más tranquila, más relajada. Me pusieron todas las cosas que tenían que ponerme para llevarme para el quirófano. Me pusieron una bata, un gorro, me pusieron también unas, como una cosa de tela, unas zapatillitas de tela de dulzura. Y me metieron para allá. Pues yo con mi barrigota, como ustedes pueden ver, le voy a dejar fotito, creo que tengo fotito por ahí. Si no, pues no. Yo creo que lo borré, no me recuerdo. Pero si tengo fotos, le voy a dejar fotos por aquí. Yo trate de agregar lo más que pude. Este video está aquí en el canal, pues si no lo han ido, me vayan a verlo. Pues vio mis dulzuras, pues me metieron al quirófano. Una de las cosas que sufrí muchísimo fueron las, las cosas que le ponen por aquí, las inyecciones que le ponen por ahí para anestesiar a uno de, de, de la cintura para abajo. Me pusieron como 700 puñas, mi dulzura fue puñas, 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 puñas. Ay, mi dulzura, pues yo al final, ya yo lo decía, yo lo que dije, señor, ya no permita que me van a apoyar más, porque yo no aguantaba tanta puñas. Entonces, parece como que Dios me escuchó. Y la última fue que ahí cogí la anestesia. Cuando cogí la anestesia de anestesia, comenzó el proceso. Me pusieron unos aparatos por aquí, me pusieron una cosa para el oxígeno y empezó la cosa. Se me durmió, pues se me iba aquí para abajo. Yo sabía lo que iba porque yo tenía dos cesáreas anteriores. Que la primera cesárea fue con Josmel porque yo me nací muy grande. Yo no lo podía parir normal. Josmel nació de nueve libras y medio. Entonces, ya yo sabía lo que iba. Mi segunda cesárea fue con Robeili. Ella nació de siete y media. Normal. Entonces, mi tercer cesárea fue con Javer. Pues bien, mis dulzuras. Y entonces, así fue el proceso. Ya con Javer, ya sabía lo que iba. Pero estaba un poco preocupada porque no sabía. Me decían que dolía cuando te preparaban. Y me decían que no dolía. Muchas personas me decían que dolía. Y otras personas me decían que no. Yo no sabía a quién creer. Pero yo dije, tengo que pasar mi propia experiencia para saber si en realidad duele o no duele. Ya con la cesárea, mi dulzura, ya yo sabía lo que iba porque ya yo sé que la cesárea duele. Y a sinceridad, si ustedes me hicieran la pregunta a mí, que si me gustaría parir normal o con cesárea. Miren, yo para serles sincera, prefiero parir diez muchachos con normal que parir uno con cesárea. Señores, una cesárea es muy dolorosa. La recuperación está el día. Yo, pues ahora mismo todavía no me he recuperado por completo. Y tengo como dieciocho, diecinueve, veinte días. Veinte días. Veinte días tengo el día de hoy porque mi niño nació en este mes el día seis. Hoy tengo veinte días, perdón. Tengo veinte días y todavía no me he recuperado. No me han quitado los puntos porque los puntos se me infectaron. Y me los dejaron otra semana más. Y por eso no me los he podido quitar. Todavía tengo los puntos. Y sigo activa como una araña cuculeca. Ya ustedes saben. Buen día de mi dulzura. Entonces, el caso está que duele bastante. La recuperación es muy, muy tal día. Así que yo prefiero parir, como les digo, diez muchachitos normal que parir uno con cesárea. Literal. A sinceridad. Entonces, mis dulzuras. Perdón, porque hagas salón de rollo. Me he extraicido. Y entonces, es muy, muy, muy difícil. O sea, para tú hacer cosas. Y más cuando tienes más niño pequeño, se te hace difícil. La suerte que yo tengo con mi mamá, que me ayudaba bastante. Mi niña también colaboraba con lo que podía, porque ella estudia. Y todo eso. Y para mí fue, bueno, todavía estoy en recuperación. Para mí ha sido un poquito mejor la recuperación. Mi mamá me ha limpiado la herida con mi jabón, con mi polvito para que selle y todo eso. Pero, ustedes saben que yo se me encuentro con taquita. Entonces, mis dulzuras. Gracias a Dios estoy muy bien. Muy bien, pero como les digo. Cuando yo me llevaron a mi camilla, mis dulzuras que me llevaron a mi sala donde yo iba a estar. Ahí había otra muchacha también que ella también tenía cesárea. Pero ella tenía, la cesárea de ella fue antes que la mía. Como diez horas antes que la mía. O sea, ella estaba más recuperada y te estaba hasta parada. Entonces, mis dulzuras me acostaron ahí. Y es. Mi cuerpo todavía estaba anestesiado. ¿Qué pasa? Que después que se te quita esa anestesia. Ay, Dios mío. Yo había ido poniendo barro. Yo decía, Dios mío, nunca en la vida había aguantado tanto dolor. Porque aparte de la cesárea, como ya les he dicho anteriormente, ya yo tenía la operación de la preparación. ¿Qué es lo que les voy a explicar ahora? Yo espero que no se asusten. Ustedes pasen su propia experiencia. Hay más métodos para no tener hijos. Pero fue el método que mi opos y yo vimos que íbamos a hacer. Miren, mis dulzuras, eso duele hasta en el alma. A mí no me dolía tanto la cesárea. A mí me dolió más fue la preparación. Qué dolor. Nunca en mi vida, en mis 32 años, había aguantado tanto dolor en mi vida. Y dije, Dios mío. Y esa persona que me dijo que eso no dolía. A mí me acabó la vida. Yo estaba, eso se los grabé. Mientras estaba en mi agonía, en mi dolor, se los grabé a ustedes. Está ahí en el canal, como les digo, en el video donde tuve a mi bebé. Ahí le grabé mis peores momentos de dolor. El alma decía, señor, me agarro de ti porque no tengo forma. O sea, era una cosa, un dolor, que no podía ni estar ni acostada, ni sentada, ni parada, ni de lado, ni de frente. Dios mío. Qué dolor. Qué duele. Duele demasiado. Señores, yo les digo, prefiero parir bien, muchachito, normal, que uno con cesárea. Entonces, a pesar de eso, prepararme. Porque ustedes saben para lo que no saben. Este es mi cuarto bebé. Yo tengo dos hijos con mi esposo y dos hijos que no son de él. Aunque todos los que son de él. Todos los pollitos son de él. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Mi dulzura. Dios, niño, qué dolor. Eso es un dolor insoportable. Cuando se te quita esa anestesia, ay, Dios mío. Para poderte parar de la cama. A mí me tuvieron que parar a las ocho horas. Gracias a Dios mi mamá estaba ahí. Mi esposo estaba conmigo apoyándome. Y me dieron fuerza y yo sentía más ánimo para poderme levantar. Una de las cosas que molestan bastante son las ondas que te ponen. Para que tú por ahí hagas, ves, con una vía urinaria que te ponen con un tubito. Para que tú no tengas que hacer fuerza para hacer pipi. Porque todos tus órganos están débiles. Entonces te ponen eso para que ese mismo aparatico succione toda tu orina. Y no tengas que hacer fuerza. Entonces eso molesta demasiado. Cuando te van a parar de la cama. A mí me pasó así. A mí me la quitaron de una vez. Porque ya yo estaba un poquito mejor. Ya podía ir al baño sola y todo eso. Pero eso duele bastante. Cuando te lo van a quitar ese tubito por ahí, por tu parte. Eso duele que no tiene mamacita. Entonces, mi dulzuras. Así pasó todo. Es un dolor incalculable. Me pusieron a caminar. Yo con todo mi dolor. Yo con todo mi dolor me pusieron a caminar. Porque yo tenía una señora barrigota. Porque yo tenía muchos gases. Yo como gallina y gallareta al fin. Me ponía a hablar y hablar y hablar y hablar con mi mamá. Y a mi mamá se le olvidó que yo no podía hablar. Y a mí también. Mi dulzura y se me llevó la barriga de gas. Yo tenía un barrigón así. Los doctores no me querían dar de alta. Porque decían que esa barriga no era normal. Y me dijeron que hasta que no evacuara. No me iban a dar de alta. Y yo que nada por evacuar. Yo que nada por evacuar. Porque uno, el baño de allá. Bien incómodo para hacer. Y yo con esa cesarese dolor. Yo no podía. Mi dulzura tuvieron que estimularme. Hacerme tantos por ahí. Ustedes saben. Y una cosa increíble que eso dolía también muchísimo. Ay mi dulzura. Eso fue un calvario. Yo creo que yo fue la más guante de dolor en esa sala. Mi dulzura. Y nada de la barriga bajar. Pues al final yo fui al baño. Hice una cosita así. Que no hice fue tanta. Porque yo soy una de las personas que no puedo hacer. No puedo hacer en todo lo barriga. O sea no puedo hacer mi necesidad en baño ajeno. O sea me da vergüenza. Me da cosas. No puedo hacer mi necesidad en baños de otra casa. No sé si ustedes decían así. Pero yo no podía. Entonces yo no podía. Entonces tuve que hacer eso a la fuerza. Pero fue una cosita así. Y ahí fue cuando los doctores al otro día me dieron de alta. Me pusieron una dieta de. Que no la llevo. No estoy llevando. Una dieta de extrañimiento. Porque ellos dicen que yo sufro de extrañimiento. Y todo eso. Pero yo declaro en el hombre de Jesús que yo no sufro de nada de eso. Ni tampoco de diabetes. Que me detectaron que yo soy diabética. Pero después al final dijeron que era una diabetes. Que es estacional. Pero bueno mi dulzura. Así fue que pasó todo. Pues literalmente yo estaba que quería irme para mi casa. Porque yo tenía a Robely, mi niña chiquita de 3 años. Y ahí yo quería estar con mi niña y todo eso. Quería estar con mi familia. Quería estar en mi casa. O sea después. ¿Tú querés irte para tu casa? Después que ya tú estás bien. Que estás parada. Como un trinquete. Y tú veas a tu muchachito ahí al lado tuyo. Tú querés irte para tu casa. Disfrutar de tu bebé. Y ahí yo me quería ir para mi casa. Quería estar en mi hogar. Y pues esa gente tenía que darme de alta. Después me dieron de alta y todo eso. Otro hecho para salir del hospital. Esto fue un tema. Yo creo que la persona que más cosa pasó fui yo. Pero nada. Todo, todo valió la pena. Pues de mi dulzura. Si ustedes quieren saber si duele. O si a mí me dolió prepararme. Claro que me dolió. En la vida. Yo sé. Era un dolor que yo no podía ni explicar. Mi mamá me dijo que si duele. Mi mamá siempre me decía que duele a mi hija. Cuando yo me preparé contigo. Porque ella se preparó cuando me tuvo a mí. Buscándome a mí. Porque me estaba buscando a mí. Buscando a la hembra. Entonces ella me dijo. Duele. Eso duele demasiado. Porque ella me parió en un mar y aparte. Tuve que hacerse la cirugía. A mí no. A mí fue que de una vez. Desde que me hicieron la cesárea. Me hicieron la preparación. Aprovecharon que yo estaba. Acesariada. Y me enseñaron. Lo que te cortan. Es un pedacito de cosas que te cortan. Yo creía que te cortaban una cosa como de telargo. Ellos lo que te cortan. Como un pedacito de eso. Y ya. Me lo mostraron. Mira. Ya te cortamos. Ya. Ya no vas a poder tener más hijos. A menos que Dios. A un milagro. Y diga. Tú vas a tener más. Pero ya nos preparamos. Como les dije ahorita. Hay más opciones para tú no tener hijos. Pero nosotros quisimos optar por esa. Y nada. A mí fue la que. Yo fue la que va a fundar. Soy la que más dolor aguante. Así que mi dulzura. Si duele prepararse. Si duele para ir con cesánea. Es un dolor increíble. Yo como les digo todavía. No estoy recuperada del todo. Pero. Cuando yo estaba allá. En el hospital. Una de las cosas que Dios me dio a entender. Mi dulzura. Siempre tengo que mencionar a Dios. Porque es demasiado sobrenatural. Me mostró que a pesar de todo el dolor que yo pasé. Mi bebé estaba sano. Mi bebé estaba bien. Estaba fuerte. Estaba bien. Y yo decía. Yo decía. Todo el dolor que pasé. Valió la pena. Verdaderamente. Sí valió la pena. Soportar todo el dolor que yo soporté por mi bebé. Cada vez que yo veía sus ojitos. Sus caritas. Sus manitos. Su cuerpecito. Yo decía. Señor. Gracias. Porque mi niño nació con vida. Porque hubieron otros que no nacieron. Hubieron otros que no tuvieron la oportunidad de ver. El sol. De ver la luz del día. Pero gracias a Dios. Que tú. Permitiste que si mi bebé pudiera nacer. Bien. Y todo bien. Así que. No importa. Por el momento que tú estés pasando. No importa. Si te duele. Si no te duele. Lo importante es que al final del camino. Tu bebé va a estar contigo. Y tú vas a estar feliz. Vas a estar contenta. Lo vas a disfrutar. Yo me estoy disfrutando a este muñeco. Cada día de mi vida. Miren a mi bebito aquí. Mi muñeco. Pues como les digo. Yo estoy contentísima con este bebé. J.B. Benjamín. Para que no lo conocen. Conózcanlo. Conozcan a mi bebécito. Miren lo que estoy. Dios mío. Como les digo. Valió la pena. Todo el dolor que yo soporté. Por este bebé tan hermoso. Tan sano. Tan lleno de vida. Y. Nada. A esforzarme cada día más como madre. A tratar de ser mejor cada día. De darle todo el amor posible. A mis cuatro hijos. Porque tengo cuatro tortolos. Ya tengo una señorita casi mujer. Y nada. Mientras. Y nada. Hasta aquí. Les voy a dejar este video. Ama a tus hijos. Quiere los protege. Porque ellos crecen bien rápido. Miren a Benjamín. Tienen 20 días. Y ya miren como está. Como un trinquete grandísimo. Gracias al señor. Crecen muy rápido. Hay todo el amor. Todo el apoyo que tú puedas. Trata de ser mejor mamá cada día. Y nada. Palante con tu familia. Así que Dios les bendiga. Dios te guarde. Gracias por este video. Espero que les haya gustado. Mucho. Los quiero. Adiós.